Aquí estamos con este segundo bloque en Psicología en UBA 21, trabajando contenidos de la unidad 3. Estamos trabajando hoy específicamente con la propuesta de la psicología o de la teoría de la Geisstein. Esta es una escuela de psicología que se fundó en Alemania y que el principal fundador fue Berthe Heimer, con sus colaboradores Koehler y Kofka. Les decía que vemos a Levin, pero fue uno de los fundadores del movimiento, sí hizo grandes aportes a la teoría. Entonces, decíamos que esta escuela lo que hace es presentar un enfoque estructural para pensar qué es la psicología. Va a definir un objeto de estudio y también va a definir una metodología para ese objeto de estudio. Para poder entender cuáles son objeto y método y cómo lo trabajan ellos, tenemos que caracterizar a este enfoque estructural de lo mental. Van a ver que ellos, sobre todo en el texto que ustedes tienen de Wolfgang Koehler, que habla acerca de cuáles son los inicios de la psicología de la Geisstein y dice cuáles son las últimas experiencias o los últimos desarrollos. Ahí hace él, en este texto fuente del autor, que es una, les decía, un recorrido por cómo se originó la escuela de la Geisstein, nombra a Berthe Heimer y también nombra a Kofka y a lo que cada uno fue aportando. Y esto es una conferencia que él dio en Estados Unidos en la Universidad de Princeton. Es una conferencia que dio poquito antes de fallecer y cuando ya estaba instalado en Estados Unidos, él por el nazismo tuvo que emigrar de Alemania y se instaló definitivamente en Estados Unidos y terminó sus años trabajando, investigando y haciendo sus producciones desde Estados Unidos. Entonces, en estas conferencias que les decía, son de antes de fallecer, es como que tiene una mirada él de recorrido integral de la teoría y por eso la seleccionamos para que ustedes la puedan leer, porque es bastante clara respecto de cómo explica el que es la Geisstein. De hecho, muchos de colaboradores y psicólogos consideran que estas conferencias son en donde puede explicar que voy a leer de manera más clara y sintética a qué se dedica a la psicología de la Geisstein. Entonces, este enfoque estructural va en contra del elementalismo asociacionista, piensa que no se puede tener una mirada aislada, elementalista, focalizada del objeto, hay que tener en cuenta una mirada estructural. El objeto es una estructura que tiene sentido y que está mirada como totalidad, que tiene significado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estudian con la percepción, también con la memoria, o sea, no confundan el objeto de estudio, no es la percepción. Estudiaron la percepción como un ejemplo del proceso cognitivo que ellos están presentando con este enfoque estructural. También estudiaron sobre la memoria, pero bueno, los primeros grandes hallazgos son sobre la percepción. ¿Por qué? Y esto lo va haciendo de una manera detallada en su texto, que lo va diciendo, bueno, hay juicios erróneos que parece que se tenían desde una percepción errónea, en donde parecía que había efectos ilusorios, cuando habla, por ejemplo, de las ilusiones geométricas, movimientos aparentes, movimientos que son pero no lo son. Bueno, todos estos son terminologías que ustedes pueden ir buscando en el texto con ejemplos que él va dando, ¿no? Del fenómeno phi, del fenómeno gamma, esto que le decía de las ilusiones geométricas. Entonces, él dice, bueno, esto se nos presenta en la percepción, pero ¿realmente son errores? ¿O tienen que ver con lógicas de funcionamiento? Y acá viene la cuestión que ellos trabajan de los tres planos. De una relación, de una interacción dinámica entre el plano físico, el biológico y el psicológico. Y lo estudian desde la percepción. Entonces, es esto. Plantean conjuntos, totalidades, dentro de las que operan interacciones dinámicas. Entonces, no es mecanicista ni estático. No es elementalismo asociacionista. El campo es dinámico y es siempre actual. De hecho, dice en el texto que la experiencia pasada no tiene injerencia en lo que es lo que está sucediendo en el momento y que se está investigando. Entonces, ¿en dónde está el origen? O sea, ¿cómo se caracterizó el origen de la psicología de la Gestalt? En la reacción al elementalismo asociacionista de Boone, de Watson. Boone, porque fue previo, Watson, piensa en 1912 conductismo, en 1912 Gestalt están produciendo a la par. Y, entonces, las críticas al conductismo. Entonces, ven cuáles son las escuelas que están imperantes en ese momento en el campo de la psicología. Y los teóricos de la Gestalt dicen de esta manera no se puede estudiar qué es la psicología. Y, avanzando en la caracterización del enfoque estructural de lo mental, hay algunos conceptos que se nombran en los textos de la temática y que es importante que ustedes tengan en cuenta para entender la propuesta, ¿no? De isomorfismo, que es una terminología que viene de otras disciplinas, no es específica de la psicología. Iso, igual, morfismo, forma. Bueno, plantean que hay modalidades de funcionamiento análogas entre los planos que nombrabamos de lo físico, lo biológico y lo psicológico para entender la percepción, ¿no? En el momento, y para entender todos los procesos cognitivos, pero, por ejemplo, la percepción. Entonces, ahí en el texto ustedes tienen ejemplos, ¿no? El movimiento aparente. ¿Cómo se explica que parece que una luz va dando, va haciendo un recorrido cuando en realidad son luces que prenden y apagan? O sea, ¿qué es lo que, no es un juicio erróneo, cómo funciona estructuralmente el sistema, digamos, de percepción para entender eso, ¿no? O las ilusiones geométricas. Bueno, todo esto lo explica con, bueno, el isomorfismo es lo que funciona para entender esto. También las leyes que organizan la percepción, que nombra algunas en el texto. Lo que tiene que ver con el campo psicofísico y actual, que lo van a retomar cuando estudian la propuesta de Levin. Y, en general, todo esto con los aportes a la comprensión de la percepción. Pero no olviden que no es el único proceso cognitivo que estudiaron, pero en donde, en este texto, sobre todo en que Oliver se centra para poder explicar cuál es la propuesta. Enseguida volvemos para el tercer bloque. Gracias. Gracias.